Estamos en una nueva edición de Entramate, un proyecto de la ONG Creando Futuro a través del programa de Coan, que es el alineamiento de proyectos sostenibles. Y bueno, Entramate es un laboratorio de innovación ecosocial, un espacio de aprendizaje, creatividad, donde está orientado a estudiantes universitarios de diferentes carreras, donde se les plantean problemáticas socioambientales de la comunidad previamente relevadas a través de diferentes secretarias de Estado, instituciones y organismos de gobierno. Y los chicos a través de una metodología de pensamiento que se llama pensamiento de diseño tienen que obtener soluciones que sean viables, realizables y deseables. Entramate lo que busca es un entramado institucional donde unir a organismos del Estado como en este año estamos trabajando con la Secretaría de Energías Renovables, la Subsecretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Producción, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de diferentes actores que nos hemos vinculado, reunido para llevar adelante este proyecto. También estamos en contacto y trabajando con universidades, como ser la UNR, la UTN, algunas universidades privadas. También contamos con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, como ser Enjambre, Moverse, JCI, ISEC, también medios de comunicación, como ser Nodocios, ON24, Impulso. La idea de Entramate también no es solo hacerlo en Rosario, sino llevar Entramate a diferentes ciudades, porque creemos que es un proyecto que se enriquece a través de conocer otras realidades para también enriquecernos todos. Tuvimos la experiencia de hacer Entramate en Gualeguaychú hace un mes, que fue sumamente provechoso y enriquecedor para todos. El año que viene tenemos pensado ya otros destinos, que no los vamos a decir para no dar a dejarlos con la intriga, pero bueno, la idea es hacerlo también en otras provincias. Así que bueno, como somos en el equipo todos muy inquietos y ambiciosos, vamos por más. Entramate es un laboratorio de innovación que está basado en la metodología de pensamiento de diseño, que lo que busca es a lo largo de cuatro días y un proceso bastante definido, encontrar soluciones a problemáticas socioambientales de la comunidad. Para este año vamos a trabajar sobre cinco problemas. En concreto estamos trabajando sobre resignificar el monumento a la bandera y proponer intervenciones que ayuden a proyectar en la comunidad valores para una ciudadanía del futuro. Estamos trabajando con el tema del agua, buscando maneras de promover o de concientizar de una forma más efectiva sobre la responsabilidad respecto de su consumo. Estamos trabajando con el cordón verde de la ciudad, intentando proponer soluciones que aumenten y potencien el esquema productivo de las huertas urbanas. Estamos trabajando con los recolectores informales, intentando generar soluciones que potencien el trabajo de estas personas, generando una identidad y mejorando sus posibilidades de recuperación de residuos. Y estamos trabajando con residuos urbanos, con la idea de buscar alternativas que impulsen en la población hábitos que tengan que ver con aprender a separar y aprender a darle un destino final sobre todo a lo que tiene que ver con productos orgánicos. El proceso que se lleva adelante empieza definiendo a un usuario o una persona que va a ser la destinataria de toda la solución y a partir de esa definición se llevan adelante un conjunto de acciones que tienen que ver con ir definiendo el problema e ir incorporando ideas contemporáneas para desarrollo de proyectos que tienen que ver con generación de redes, uso de las tecnologías, búsquedas de nuevos materiales, nuevas percepciones o visiones de las problemáticas que vayan de alguna manera generando propuestas o buscando generar propuestas distintas a lo que hoy se viene haciendo. Para hacer esto a los participantes los vincula con responsables de gobierno local, se los lleva a visitar territorios para que tengan entrevistas con usuarios y con personajes que estén asociados al proceso, se invita a distintos referentes tanto políticos como empresariales de la comunidad para que intercambien opiniones con los asistentes y a lo largo del proceso lo que se va haciendo es modelizar soluciones y generar alternativas que esperamos que puedan llevarse adelante. Somos un equipo de personas de distintas disciplinas que a lo largo de un proceso más largo del que implica el laboratorio, digamos un antes, un durante y un después, nos abocamos a distintas tareas que tienen que ver con identificar los problemas, ir dándole una forma, ir generando información que pueda alimentar el proceso y a la vez ir desarrollando la red que posteriormente va a ser la receptora de las soluciones. Una vez finalizado el laboratorio, lo que hacemos con las propuestas es validarlas con distintos actores, con las personas que participaron o las instituciones que participaron de la red para intentar medir la calidad de la propuesta y una vez que las propuestas se validan, las liberamos y las ponemos a disposición de la comunidad. La intención del Entramat es crear ideas de valor colectivo con lo cual se ponen a disposición de aquel que quiera usarla. Este año, desde Creando Futuro, tenemos la idea de poder impulsar aquellas ideas que nos parezcan que tengan mayor potencial.